y estamos en una época en la cual muchos grupos se están quejando de que sufren de racismo de discriminación pero no podemos obviar de que ellos en alguna oportunidad también lo han hecho a lo mejor en menor medida pero de que lo han hecho lo han hecho ojo no estoy poniéndome a favor ni de uno ni del otro simplemente vamos a ser sinceros y una de estas víctimas es marcial madres eminem nació en una familia bastante disfuncional su mamá iba de trabajo en trabajo hasta que finalmente se establecieron en detroit michigan una ciudad bastante peligrosa y donde hay muy pocos chicos blancos esto genera que en el colegio sufrió de racismo y desde muy pequeño su refugio fue la música desde muy joven quien lo introdujo en el mundo del rap fue su tío ronnie con una canción llamada regles de ice tea con esto mucho tiempo después él se fue cada vez más inmiscuyendo en este género participó en varias competencias pero irónicamente siempre llegaba de segundo lugar y por qué pasaba esto porque simplemente a los negros bueno ya vamos a hacer un paréntesis porque ahorita con este tema tan controversial yo no lo estoy diciendo de forma despectiva sino simplemente en español ya no sé cómo o sea porque les puedo decir afroamericanos o de etnia o raza negra no sé pero de verdad no lo tomen mal ni en ningún momento estoy haciendo clasista nada que ver volviendo al tema bueno a ellos no les gustaba que simplemente una persona blanca cantarán ese género porque para ellos eso es de ellos es su música a raíz de todos estos fracasos que venía atrayendo el pobre eminen decide crear una nueva imagen un alter ego y aquí es cuando nace slim shady es un personaje donde realmente las letras son como de más de un humor irónico donde es más el comedy rap es donde se mete con todo y con todos en una de estas tantas competencias hubo una en especial donde también volvió a quedar de segundo lugar pero lo que no sabía es que había alguien muy importante que iba a cambiar su vida en 180 grados y este era doctor 3 a raíz de esto ya ahora conocemos el gran éxito que ha sido su carrera con respecto a las traducciones todas las que revisé en líneas generales están muy bien uno que otro error citó de sintaxis lo que ha repetido 100 veces en el canal que es que no puedes traducir de forma literal está muy bien así que yo prefiero en este vídeo hacer un análisis sobre las referencias que vienen hace porque puede ser que muchas personas no estén familiarizadas con este tema vamos a estar claros con algo tal vez eminen no será el mejor lirista como lo fue corco bain pero sus letras están escritas de la forma más sincera posible simplemente es él escribiendo sobre lo que piensa sobre lo que opina por esta razón realmente no es complicado traducirlo al español porque es muy sencillo la canción comienza haciendo mención al divorcio nada amistoso de tommy lee y pamela anderson después hace una breve referencia a la canción de outcast después dice que las feministas lo aman cosa que obviamente está dicha de forma irónica ninguna feminista lo ama de hecho dicen que él está medio que tiene cuerda floja y él simplemente responde bueno que tal vez yo esté loco pero ustedes lo están más ahora viene el grueso de la canción él dice que le gustaría aparecer en la televisión y decir todo lo que él piensa pero no puede obviamente porque probablemente lo van a censurar pero hace una crítica que por qué a él lo censuran y no a tom green pero quién es tom green si tú no tuviste entre 15 y 25 años entre los años 99 2001 probablemente no lo conozcas pero seguramente si conoces un programa llamada jackass y como todos sabemos es un tipo de programas con humor bastante molesto fastidioso que ya no cae en lo gracioso es perturbador bueno el fundador de este tipo de género es tom green y él tenía un programa en televisión llamado de tom green show y en uno de los capítulos así literalmente él agarró un alce lo abrió y se lo puso encima entonces cuál es la molestia de eminen y con toda la razón porque de verdad yo personalmente le doy la razón cómo es posible que a eminen lo censuren por hablar de forma sincera franca y a él que es capaz de hacer esto tan grotesco de ponerse un animal ensangrentado encima que de verdad ya esto es raro y no es agradable a él no para los que quieran saber quién es tom green bueno les puedo decir que él hizo una película que se llama freddy gotfinger en español al poniaron a freddy véanla y me pueden dejar los comentarios aquí abajo pero de verdad mucha gente cree que él es un genio por el simple hecho de que puedes hablar con él y no sabes si él está interpretando un personaje o no o sea si está hablando él lo es que todavía sigue en el personaje bueno esto cada quien tiene su opinión respecto pero si ustedes conocen al y y bueno él es al y multiplicado por 100 ok volviendo a la canción él hace mención a cómo es posible que dejen mostrar a este tipo que acabamos de mencionar poniéndose un cadáver de un animal encima ensangrentado casi que frotándose con él y a su vez discovery channel mostrando animales teniendo relaciones y después los padres y los profesores y toda la sociedad se escandaliza porque un niño sabe que es un clítoris o por dios de verdad yo aquí le doy la razón a él porque no tiene sentido en esta misma idea él dice bueno si permiten que hagan todo esto que mencionamos antes cuál es la diferencia en que dos tipos se besen vale la pena acotar que esta canción tiene 15 años y hace esa cantidad de tiempo no era como ahora con el tema de la inclusión que prácticamente te obligan a aceptarlo luego viene el coro que es muy sencillo y después pasa al tema de los gramos aquí si tengo una cosita que decir yo encuentro cierta incongruencia en este tema porque en sus canciones él dice que no le importan los gramos así que se burla de ellos pero ha recibido 15 gramos ha ido a la ceremonia y hasta ha cantado entonces ahí es cuando tú dices bueno ya va pero si me estás diciendo algo en tus canciones porque haces lo contrario entonces yo llegué a una conclusión que tal vez es que a él no le gustan pero hay alguien por detrás que lo está obligando porque es el que maneja tal vez la imagen la parte comercial el dinero y tal vez puede ser doctor 3 no tengo la seguridad pero suena bastante lógico porque en una entrevista que le hicieron hace poco él dice que él no le gustan los gramos que esto simplemente se aprovechan de él para patrocinar otros artistas para patrocinar el premio como tal y que simplemente no quiere volver pero si lo contrastas con las entrevistas que ha dado directamente en grammy o mejor dicho el discurso tú notas que él habla pero como que no quiere estar allí entonces aquí de verdad hay un tema bastante extraño de su relación con los gramos la crítica concreta con respecto a los gramos más allá de lo que ya acabamos de mencionar es primero con will smith porque él dijo que él había ganado el gramos sin necesidad de usar una sola grosería y la cual eminen dijo yo si las uso y que esa es la primera después habla sobre un tema bastante controversial con cristina aguilera y los miembros de lean biscuit pues supuestamente entre ellos hay que no se sabe quién tuvo sexo con ella y entonces él dice que él supuestamente no están las pruebas tiene un audio o un vídeo de ella teniendo sexo con él y que supuestamente le pegó una enfermedad venérea y bueno pero igual no hay pruebas al respecto y él cierra la estrofa diciendo a mí no me interesa estar metido en estos grupitos de que uno habla contra el otro y son chismes y todo sino simplemente yo estoy aquí para hablar con la verdad y ya en la última estrofa él habla sobre que él es el mejor porque él escribe con sinceridad todo lo que dice lo dice de forma franca no como otros raperos que logran influenciar a los niños desde chiquitos de la manera incorrecta no hay duda de verdad que eminen es uno de los mejores raperos de todos los tiempos sus letras son sobre temas reales sobre lo crudo de la vida de hecho yo pienso que si él no hubiera tenido esta infancia y esta vida tan difícil él no hubiera sido lo que es hoy en día pero bueno en otros vídeos seguiremos analizando más canciones de él nos vemos en la próxima recuerden like y suscríbete